Ahora sí, si tenéis móviles y la linterna, me encantaría despedirme así como vosotros. Venga va, que lo hacemos bonito, si queréis. Succa down and all I see, painted faces, filled places I can't reach, you know that I could use somebody, you know that I could use somebody. Directo al cielo, que nos vean, que nos sigan. I can't do it. Someone like you, you know how you speak. Countless lovers on the coast of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.